En plena campaña de Navidad, la Unión Europea ha llevado a cabo una operación para detectar y retirar del mercado productos peligrosos. Ha descubierto que el 10% de los juguetes contenían sustancias químicas por encima de los niveles autorizados y que el 20% de las luces LED eran poco seguras.